La presbicia o vista cansada es un defecto visual que se caracteriza por el hecho de que los pacientes dejan de poder ver bien las cosas de cerca. Normalmente aparece a partir de los 40 a 45 años porque el cristalino se va haciendo rígido y entonces pierde la capacidad de poder enfocar estos objetos. Lo podemos corregir simplemente con una gafa progresiva o una gafa de cerca, pero también hay procedimientos quirúrgicos que nos pueden permitir evitar la necesidad de estas gafas. Normalmente lo que hacemos es extraer ese cristalino que se estaba envejeciendo, que se estaba haciendo rígido y lo sustituimos por una lente que llamamos multifocal que nos permite que el paciente pueda depender lo menos posible de una gafa tanto de lejos como de cerca después de este procedimiento. Cuando llevamos a cabo este tipo de procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es extraer el cristalino. Hasta ahora esto lo hacíamos con unos equipos de ultrasonidos, pero desde hace unos años podemos también utilizar una técnica nueva, una técnica novedosa, que es el láser de fentosegundo. La utilización del láser de fentosegundo a la hora de implantar estas lentes nos da muchas ventajas porque aparte de que nos permite una cirugía más segura, nos da mayor precisión, sobre todo a la hora de poder centrar bien la lente y es fundamental en este tipo de lentes multifocales que el centrado sea lo más correcto posible. El paciente tiene que tener una serie de cuidados posquirúrgicos básicos, normales. En realidad, fundamentalmente, y lo que puede ser diferente con respecto a otro tipo de operaciones es que durante unos dos o tres semanas no se debe forzar la vista de cerca, no hay ningún problema enforzar la vista para lejos, pero debemos evitar lecturas prolongadas y luego, bueno, pues ponerse el tratamiento que le prescribiremos y, bueno, no apretarse los ojos. Durante las primeras dos semanas también, pues a lo mejor no se debe bañar en una piscina o en el mar, pero en general se puede llevar a cabo una vida normal muy rápido. ¡Gracias!